Hola que tal amigos ya regresé con otras de mis muñecas de Selena esta vez Estas muñecas tienen outfits que yo se los diseñé Bueno no se los diseñé, los copié de los trajes de Selena obviamente Y traté de hacerlos ahí parecidos, no soy costurero, no soy diseñador, no soy nada Nomás jugando ahí traté de hacer los outfits más parecidos al de Selena Vamos a empezar por este, mira Esta muñequita, el outfit que trae es el de este vestido tan despamparante que usó en su desfile de modas Cuando sacó su línea de ropa o algo así No se, ustedes sabrán mejor que yo, yo también soy fanático pero no quiero andar discutiendo cosas que no se ven muy bien Y bueno este lo uso ahí y traté de hacerlo lo mejor posible No soy diseñador otra vez ni nada de eso, ni costurero Pero traté de hacerlo, ahí está, le hice los recortes y le fui pegando uno al otro, uno al otro Ahí como pude lo hice, el pelo también se le hice ahí más o menos Nomás le hice un enredadero Ya ven que traen como un chongo así con, yo no sé, cosas ahí Y bueno yo también se le hice así, ahí está ¿Qué les parece? Da como que el vistazo, puede ser una muñeca, no la voy a dejar idéntica, no me dedico a esto Nomás soy coleccionador de muñecas, no, no me dedico a, pues a ser muñecas Si hago muchas pero no me dedico a eso Entonces pues ahí está, ¿qué les parece a ella? Le pegué las perlitas, así todo esto por todo el vestido que es como trae ella Traté de hacerle el escote aquí, creo que aquí me pasé un poco, es irse un poco abierto Para como lo usaba Selena, pero bueno ahí más o menos quedó Le puse los aretitos, le pinté la boquita más roja, las cejas más negras, le puse este churrito Y bueno ahí está ella, los zapatillos dorados Creo que tiene zapatos dorados Selena también, no recuerdo, supongo que sí porque Creo que los estuve checando, no sé, no sé si son planos y Selena traía tacón alto obviamente Y ahí está, ¿qué les parece a ella? Ahí está, muy bonita, muy linda, me encanta, me encanta, me encanta Vamos a seguir con otra No la saquen de cuadra, yo ahora no quiero estar aquí Entonces seguimos con ella, seguimos con ella Esta fue de mis favoritas que yo hice Porque Saben que estuve buscando mucho tiempo a alguien que me hiciera este outfit de la muñeca Y fui con muchas costureras de hecho Que busqué ahí online y las que estaban cerca de mi área Y ninguna quería, no, que si esto, que si lo otro, que yo no hago vestido de muñeca Que si te va a salir muy caro y que Y si yo les decía que no importa, que les pagaba Me decían que no, el caso es que no querían hacerlo, pues nadie quería hacerlo, no sé por qué Pues no hay costureras que quieran hacer un vestido de muñeca porque Ellas hacen vestidos realmente vestidos, no, no hay muñecas Para el caso que ya me cansé de buscar quién me lo hiciera Y me puse a hacerlo yo Me puse a hacerlo yo y dije, bueno, pues total Que puedo perder, la voy a hacer yo y Y voy a tratar de hacerlo Yo me lamenté Y creo que me gustó, me gustó mucho Me gustó mucho para, pues para no saber, para no llegarme a esto Me gustó mucho cómo quedó, ahí está, vean El material es un rollo de listón que compré Que viene así con rojo Con, uy, ya tumbé a esta mujer Con, con, con holanes Son holanes Este, y se lo fui pegando de uno en uno Son puros pedazos de listón Le fui pegando uno, 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 uno Ya ven que son muchas tiritas aquí Yo fui pegando de uno en uno Y ahí formé ya la, 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 pues la Pues no sé que sea esta parte de la falda O media falda Yo no sé que sea la capa de la falda Porque acá trae la falda cortita Que es la que traía Y yo también la formé con puros, este Con puros listones Las medias se las hice con Se las, saben que le corté una A una mochila Ya ves que las mochilas traen esas bolsas Así como que de, de malla Transparente La corté y le, y le cosí la Se la pegué aquí Y la fui cosiendo por la parte de atrás Lo ajusté muy bien Y le corté y quedó la media Ahí está Nomás hay que tener un poco de imaginación Ahí le va formando El, 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 el El bucier, el brasier Igual Bueno, este, este era, este era De la, de una muñeca que tenía por ahí Lo único que hice fue Este, recorté los, los rayitos Estos con cartón Los pinté No, los dibujé primero con la pluma Y los, 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 les fui pintando Con, con brillantina verde y dorada Que es como los traía ya Actualmente Como los traía en el, en el En el video no actualmente Y ya Se los pegué ahí los dos Le pinté la boca más roja ¿Qué más le dicen? Nada más la boca Le pinté rojo Sí, le pinté los zapatos Eran de otro color Los pinté negros Fácil, fácil Estuvo fácil la verdad Me esperaba que fuera más complicado Tal vez no Tal vez ustedes lo puedan hacer mejor Yo qué sé Pero a mí me gustó mucho Cómo me quedó Y ahí está Este es el outfit que se usó En el show de Juni Canales Para la canción esta De Divi, Bambam Y el chico de la parte del 512 Y no me queda más Creo que esos tres cantos Hay en el show de Juni Canales Y me gustó Y me gustó mucho Cómo me quedó La verdad Está padre Está decente Está decente para ser Un más Estaba tratando Y me gustó Ahí está Vean El brazo Se supone que era Era cruzado Algo así Por la parte de atrás O por aquí No sé No recuerdo Pero bueno Ya Me llevó mucho tiempo Hacerlo Lo que menos me acordé Fue de que estaba cruzado Y bueno Ahí están ellas dos Vamos a continuar con esta Esta outfit Uy Se me anda cayendo Es que esas están dos Que compré Están como que muy Pues son baratos Y se caen Esta muñeca Que ya se le rompió La liga del pelo Tengo que ponerla nueva Es que se desintegran Con el tiempo Entonces Se la acaba de romper ahorita Se la acaba de romper ahorita Pero bueno Ahí tenía un tipo No Como cola de caballo No es como le llaman ustedes Ya se la va a aplastar Ya lo ruiné todo Bueno Después se lo acomodo bien Este es el outfit Que tenía Que usó en el Bueno Intenté hacerlo En el show De este De Furia musical No sé si era el 94 O el 95 Fue uno de los últimos No sé Y Y traté de hacerlo Ahí está Le puse las manguitos También así a la blusa Con la misma tela De la tela Ahí se anda golpeando Ahí está De los dos lados Le puse el cuello A la blusa Ahí está dorado Y le hice la falda Y lo más parecido Que me pudo salir Vean Del lado se parece más Uy Las botitas se las puse Déjenme limpiar Creo que trae pegamento Todavía de Trabajo mucho con el silicón Y con muchas cosas Y vean las botas Deja el levanto un poco También hice las medidas Yo por cierto Las botitas se parecen mucho A las que A las que A las que traía ella Que parece que las traía al revés Las traía al revés Las bolitas Están por fuera Una bolita que trae por aquí Pero bueno Ahí se las puse Ahí está la botita Que le dibujé también Ese cuadrito dorado Que no lo traía obviamente Pero ya traía unas botas así En ese tiempo Traía unas botas así Con Negras Con Con dorado Y bueno Trate de hacerla lo más posible El pelo también se traté De arreglar igual Pero ya se le rompió la liga Traía aquí una Una cola Una Una liga aquí Que Hacía todo el pelo Más Pues lo levantaba Más escandalosa Como la traía ella Ahí ¿Se acuerdan? Así No sé si se le rompió la liga Se la acaba de romper ahorita No tengo ligas ahorita Tengo que comprar más Y ponerle Y bueno Ahí está Esta es la muñeca De 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 La office Que sale en Furia musical En los premios Furia musical Y trate de hacerlo Lo mejor posible No me dedico a eso No me critiquen No me critiquen Intenten ustedes Y se les sale mejor Pues que bueno Pero bueno Yo trate de hacerlo ahí Como pude Tengo muchísimas más Se las voy a enseñar De poco a poco Eventualmente Voy a ir Intercando los videos Porque Soy fanático De Selena Mucho Mucho 100% Pero Mi canal es de muñecas Y yo Pongo de todo tipo De muñecas Entonces voy Metiendo de estas De las otras Que voy a ir consiguiendo Porque tengo Infinidad de muñecas Tengo muchas muñecas De Selena tengo No sé 40 y tantas Pero aparte tengo Tengo otros Que sigo comprando Y ahora Voy pegando Selena Entonces voy a ir Intercalándose Ahí poco a poco Igual les voy a enseñar Otras cosas Que tengo de Selena Como son sus Sus LPs Que salieron Estos de colección El de El de Selena Limitada Y el El último Que salió Que no recuerdo Como se llama Todos los tengo ahí Se los voy enseñando Poco a poco Y Esto Nos vemos Hasta la próxima Pásenla bien No olviden Suscri- Suscri- Siempre me trabo Siempre me trabo Como sea No olviden Sus- Suscribirse A mi canal Tengo un problema Con la lengua Se me traba mucho Ok No importa La forma que hable El idioma que hable Se me traba mucho Ok No olviden Suscribirse a mi canal Denle like Compartir Comenten Pidan ahí Cualquier muñeca Que quieran ver Que seguramente la tengo Si no la consigo Porque Soy fanático de muñeca ¿Vale? Ok Nos vemos hasta pronto Bye